por favor no me apaguen las cámaras para que queden el video recuerden que el video lo voy a compartir con la dirección del programa para que vean que todos estamos participando etcétera y que esto es un taller que potencialmente puede ser formalizado dentro de un currículo para apoyar los procesos formativos de varios estudiantes bueno muy bien están viendo la pantalla chicos si señor estamos viendo el capítulo 5 listo entonces dice de los prodigiosos y no va a continuar donde se haya quedado si o sea nosotros pero vamos a retomar el capítulo 5 vale de los prodigiosos cálculos efectuados por Beremí Samir camino a la la hostería el aná de dorado para determinar el número exacto de palabras pronunciadas en el transcurso de nuestro viaje y cuál es el promedio de las pronunciadas por minuto donde el hombre que calculaba resuelve un problema que queda establecido y queda establecida la deuda de un joyero luego de dejar la compañía del jefe Nazair y del vizir Maluf nos encaminamos a una pequeña hostería denominada el aná de dorado en la vecindad de la mezquita de Solimán allí nuestros camellos fueron vendidos a un chamir de mi confianza que vivía cerca de camino le dije a Beremí ya ves amigo mío que yo tenía razón cuando dije que un hábil calculador puede contar con facilidad puede encontrar con facilidad un buen empleo en Bagdad en cuanto llegaste ya te pidieron que aceptaras el cargo de secretario de un vizir no tendrás que volver a la aldea de Hol peñascosa y triste aunque aquí prospere y me enriquezca respondió el calculador quiero volver más tarde a Persia para ver de nuevo mi terruño ingrato es quien se olvida de la patria y de los amigos de la infancia cuando haya la felicidad y se asienta en el oasis de la prosperidad y la fortuna y añadió tomándome del brazo hemos viajado juntos durante ocho días exactamente durante este tiempo para aclarar dudas e indagar sobre las cosas que me interesaban pronuncié exactamente cuatrocientas catorce mil setecientos veinte palabras como en ocho días hay once mil quinientos veinte minutos puede deducirse que durante la jornada pronuncié una media de treinta y seis palabras por minuto esto es dos puntos ciento sesenta por hora esos números demuestran que hable poco muy discreto y no te dice perder tiempo oyendo discursos estériles el hombre taciturno excesivamente callado se convierte en un ser desagradable pero los que hablan sin parar irritan y aburren a sus oyentes tenemos pues que evitar las palabras inútiles pero sin caer en el laconismo exagerado incompatible con la delicadeza y a tal respecto podré narrar un caso segundo y a tal respecto podré narrar un caso muy curioso y atrás una breve pausa el calc y tras una breve pausa el calculador me contó lo siguiente había en Teherán en Persia un viejo mercader que tenía tres hijos un día el mercader llamó a los jóvenes y les dijo el que sea capaz de pasar el día sin pronunciar una palabra inútil recibirá de mí un premio de 23 timones al caer la noche los tres hijos fueron a presentarse ante el anciano dijo el primero evite hoy oh padre mío toda palabra inútil espero pues haber merecido según tu promesa el premio ofrecido el premio como recordarás sin duda asciende a 23 timones el segundo se acercó al viejo le besó las manos y se limitó a decir buenas noches padre el más joven no dijo una palabra se acercó al viejo y le tendió la mano para recibir el premio el mercader al observar la actitud de los tres muchachos habló así el primero al presentarse ante mí patigó mi intención con varias palabras inútiles el tercero se mostró exageradamente lacónico el premio corresponde pues al segundo que fue discreto sin verbosidad y sencillo sin afectación y Beremis al concluir me preguntó ¿no crees que el viejo mercader obro con justicia al juzgar a los tres hijos? nada respondí creí mejor no discutir el caso de los 23 timones con aquel hombre prodigioso que todo lo reducía a números calculaba promedios y resolvía problemas momentos después llegamos al albergue del aná de dorado y el dueño de la hostería se llamaba Salim y había sido empleado de mi padre al verme gritó risueño alá sobre ti pequeño espero tus órdenes ahora y siempre le dije que necesitaba un cuarto para mí para mi amigo Beremis Samir el calculador secretario del vizir Malú este hombre es calculador preguntó el viejo Salim pues llega en el momento justo para sacarme de un apuro acabo de tener una discusión con un vendedor de joyas discutimos largo tiempo y nuestra discusión resultó al fin y de nuestra discusión resultó al fin un problema que no sabemos resolver informadas que había llegado a la hostería un gran calculador varias personas se acercaron curiosas el vendedor de joyas fue llamado y declaró hallarse interesadísimo en la resolución de tal problema cuál es finalmente el origen de la duda preguntó Beremis el viejo Salim contestó ese hombre y señaló al joyero vino de Siria para vender joyas en Bagdad me prometió que pagaría por el hospedaje 20 dinares si vendía todas las joyas por 100 dinares y 35 dinares si vendía si las vendía por 200 al cabo de varios días tras andar por acá de acá para allá acabó vendiéndolas todas por 140 dinares cuánto debe pagar de acuerdo a nuestro trato por el hospedaje 24 dinares y medio es lógico replicó el Sirio si vendiéndolas en 200 tenía que pagar 35 al venderlas en 140 he de pagar 24 y medio y quiero demostrártelo si al venderlas en 200 dinares debía pagarte 35 de haberlas vendido en 20 10 veces menos lógico es que solo te hubiera pagado 3 dinares y medio más como bien sabes las he vendido en 140 veamos cuántas veces 140 contiene 20 creo que 7 si es cierto mi cálculo luego si es si vendiendo las joyas en 20 debía pagarte 3 dinares y medio al haberlas vendido en 140 he de pagarte un importante equivalente a 7 veces 3 dinares y medio o sea 24 dinares y medio digamos que la lógica del Sirio la lógica del Sirio no se puede no se puede refutar esa no es una esa lógica no está mal entonces vamos a ver qué es lo que dice Salim estás equivocado le contradijo irritado el viejo Salim según mis cuentas son 28 fíjate y por 100 tenía que recibir 20 por 140 he de recibir 28 está muy claro y te lo demostraré y el viejo Salim razonó del siguiente modo si por 100 iba a recibir 20 cierto por 10 que es la décima parte de 100 me correspondía la décima parte de 20 cuál es la décima parte de 20 la décima parte de 20 es 2 luego por 10 tendría que recibir 2 cuántos 10 contiene 140 el 140 contiene 14 veces 10 luego para 140 debo de recibir 14 veces 2 que es igual a 28 ya como dije anteriormente yo les hago una pregunta cuál es el origen cuál es el origen de la discrepancia entre Salim y el joyero Sil entonces qué dice yo pienso que el origen de la discrepancia es porque no es proporcional el por decirlo así el aumento el aumento de bueno por decirlo así la disminución del es así no es proporcional el aumento en la en la cuota de hospedaje con respecto a la a a a a a las joyas vendidas porque esto yo yo pienso que la discrepancia está en en lo que se están basando en la herramienta porque la herramienta viene siendo como la regla de tres al final entonces uno se está basando en el pago de cien de que si vendía las joyas en cien pues le iban a pagar veinte y el otro se está basando en que si vendía las joyas en doscientos iba a pagar treinta y cinco por el despeaje si y entonces entonces creo que lo que están fallando es en en la referencia central digamos exactamente no están usando la misma referencia para no están usando la misma referencia para poder facturar la venta de joyas o facturar la venta de joyas no para poder determinar cuánto le tiene que pagar por joya vendida o por dinar de joya vendida a salir por el hospedario si profesor esto más que todo yo pues yo había partido de esa de esa diferencia y pues estaba buscando como una donde tuvieran como las dos no entonces pues yo vi que pues fácilmente se ve que aumenta cien en la cantidad del dinero en joyas los dinares y los peajes en esos cien aumenta quince pero pues no me dio un número así cuando usé esa referencia no me dio un número que yo dijera que es un poquito lógico para pagar bueno muy bien cuál podría ser la solución al problema que pensaron ustedes profe pues por mi parte yo pensé en sacarle pues promedio y con lo que me da el promedio pues hacía la regla de tres como así explícate por favor le saqué promedio a a los veinte y treinta y cinco y pues me dio que era veintisiete punto cinco después a los cien y doscientos me dio que ciento cincuenta y pues con eso hice la regla de tres y pues me daba que que era de veinticinco punto sesenta y seis o sea que de todas formas según según lo que tú propones Luz María habría que pagarle más a a Salín de lo que le estaba pagando el joyero cierto pues sí es que pues los dos tenían razón no pero o sea promediándolos lo que hice cada uno pues pues para mí no tendría más Luz ok muy bien entonces vamos a mirar a ver bueno Lili tú tienes alguna solución diferente pues profe yo concuerdo con lo que decía David que el aumento de cien dinas de la venta aumentaba quince dinas en lo que es el hospedaje que vendría siendo como la proporción y luego lo que yo hice fue que busqué la diferencia entre entre el precio ya que no eran cien sino eran ciento cuarenta entonces era cuarenta la diferencia y pues de ahí lo que hice fue buscar cuánto era el aumento en el hospedaje listo entonces vamos a revisar entonces saber cuál podría ser la posible solución o qué fue lo que dijo el hombre que calculaba cierto ahora dicho el hombre que calculaba acá tenemos y el viejo salín después de todos aquellos cálculos esclamó enérgico he de recibir veintiocho esta es la cuenta correcta bueno muy bien calma amigos míos interrumpió el calculador hay que aclarar las dudas con serenidad y mansedumbre la precipitación lleva al error y la discordia los resultados que indicáis están equivocados como probaré a continuación él expuso el siguiente razonamiento listo de acuerdo con el pacto que habéis hecho tú dijo dirigiéndose al sirio tenías que pagar veinte dinales por el hospedaje si hubieras vendido las joyas por cien dinares más si hubieras percibido doscientos dinares debías de ganar treinta y cinco así pues tenemos precio de venta coste del hospedaje ¿cierto? muy bien entonces precio de venta doscientos coste del hospedaje treinta y cinco o cien veinte fijaos que en que una diferencia de cien en el precio de venta correspondía a una diferencia de quince en el precio del hospedaje ¿está claro? claro como la leche claro como la leche de camella obviamente en esa parte del mundo hablan más de de camellos que de cualquier otra cosa ¿cierto? bueno muy bien asintieron ambos litigantes entonces prosiguió el calculador si el aumento de cien en la venta supone un aumento de quince en el hospedaje yo pregunto ¿cuál será el aumento del hospedaje? ¿cuál será el aumento del hospedaje cuando la venta aumenta en cuarenta? si la diferencia fuera veinte que es un quinto de cien el aumento del hospedaje sería tres pues tres es un quinto de quince para la diferencia de cuarenta es el doble de veinte el aumento del hospedaje habrá de ser seis el pago que corresponde a ciento cuarenta es en consecuencia veintiséis dinares amigos míos los números en simplicidad con que se presentan deslumbran incluso a los más avisados proporción establecida por Beremis ¿quién piensan ustedes de la proporción establecida por Beremis? de hecho no está muy diferente ojo que no es muy diferente al resultado al que llegó María y Luz María parecido no es con promedios pero es parecido acá es lo que estaba haciendo con las proporciones Beremis Amir era que está haciendo una diferencia entonces las las proporciones que nos parecen perfectas están a veces falseadas por el error de la incertidumbre de los cálculos resulta el indiscutible prestigio de la matemática según los términos según los términos del acuerdo el señor habrá de pagarte veintiséis tinares sino veinticuatro y medio como creía al principio hay aún en la solución final de este problema una pequeña diferencia que no debe ser apurada y cuya magnitud no puede no puedo expresar numéricamente tiene el señor toda la razón asintió el joyero reconozco que mi cálculo estaba equivocado sin vacilar sacó de la bolsa veintiséis dinares y se los entregó al viejo Salim ofreciendo como regalo al acudo Beremis un bello anillo de oro con dos piedras oscuras y añadiendo a la dádiva las más afectuosas expresiones todos los que se hallaban en la hostelería se admiraron de la sacacidad del calculador cuya fama crecía de hora en hora y se acercaba a grandes pasos al alminar del triunfo muy bien ya vamos para el capítulo seis entonces ¿qué opinan ustedes del razonamiento de Beremis? ¿por qué el razonamiento de Beremis es entonces más exacto matemáticamente que el razonamiento del sirio del joyero sirio o de salim? porque estaba buscando una referencia en común para hacer la herramienta exactamente nosotros tenemos que partir de la misma base siempre de la misma base entonces tiene que haber eso se llama en matemáticas se llama un patrón el problema que había inicialmente es que tenían patrones diferentes para resolver el problema listo alguien tiene algún otro comentario observación bueno muy bien entonces prosigamos listo entonces ahora ¿qué les parece si cambiamos de lector? Luz María ¿quieres proseguir tú la lectura del capítulo 6? está bien pero disculpen el ruido si algo disculpen el ruido ah no tranquilo bueno de lo sucedido durante nuestra visita al vestir malu de nuestro encuentro con el poeta que no creía en los predígios del cálculo el hombre que calculaba cuenta de manera original los camellos de una numerosa cat y la la edad de la novia y un camello sin oreja sin oreja Beremis descubre la amistad cuadrática y habla de rey salomón después de la segunda oración dejamos después de la segunda oración dejamos la hostería del aná de dorado y seguimos a paso rápido hacia la resistencia del vecir Ibrahim Malud ministro del rey al entrar en la rica morada del noble musulmán que es realmente maravillado cruzamos la pesada puerta de hierro y recogimos un estrecho corredor siempre guiados por un esclavo negro gigantesco hornado con unos brazaletes con unos brazaletes de oro que nos condujo hasta el soberbio y expendio jardín interior del palacio este jardín construido con exquisito gusto estaba sombreado por dos hileras de naranjos al jardín se abrían varias puertas algunas de las cuales debían dar acceso al harén del palacio dos esclavas capiras que se hallaban entretenidas cogiendo flores capiras mira que ahora más arriba es que no sé por qué está escribiendo así la F o sea cuando hay una F como que hay una separación los camellos de una numerosa capila cierto entonces acá las esclavas serían dos esclavas capiras puedes continuar que se hallaban entretenidas cogiendo flores corriendo corrieron al verlos a refugiarse entre los macizos de flores y desaparecieron tras las columnas desde el jardín que me pareció alegre y gracioso se pasaba por una puerta estrecha abierta a un muro bastante alto al primer patio de la bellísima vivienda digo el primero por lo que la resistencia disponía de otro en la a la izquierda del edificio en medio de este primer patio cubierto de espléndidos mosaicos se alzaba una fuente de tres surtidores las tres curvas líquidas formadas en el palacio brillaban al sol ¿Puede subirlo otro poquito? Sí Atravesamos Sí, tal Ahí Atravesamos el patio Continúa Atravesamos el patio y siempre guiados por el esclavo de los brazaletes de oro entramos en el palacio cruzamos varias salas ricamente analajadas con tapicerías bordadas con hilo de plata y llegamos por fin al aposento en el que se hallaba el prestigioso ministro del reino lo encontramos recostado en grandes cojines charlando con dos amigos uno de ellos luego uno de ellos luego lo reconocí era el jeque sale en Nasaí nuestro compañero aventuras del desierto el otro era un hombre bajo de rostro redondo expresión bondadosa y barba ligeramente gris iba vestido con un gusto exquisito y llevaba en el pecho una medalla de forma rectangular con una de sus mitades amarillas como el oro y la otra oscura como el bronce el vizir Malut nos recibió con demostraciones de viva simpatía y dirigiéndose al hombre de la medalla dijo risueño ahí tiene mi querido y así a nuestro gran calculador el joven que le acompañaba es un padalí que lo descubrió por azar cuando iba por los caminos de Alá dirigimos un respetuoso dirigimos un respetuoso salán al noble jeque más tarde supimos que él el que les acompañaba era el famoso poeta y ese y ese si a at tul hamid amigo y confiante del califa at motazen aquella medalla sin aquella medalla singular la había recibido como un premio de manos de manos de califa por haber escrito un poema con treinta mil doscientos versos sin emplear ni una sola ni una sola vez las letras kat kan y ain exactamente me cuesta trabajo creer amigo malud declaró en tono risueño el poeta y es si en las hazañas prodigias de este calculador perso cuando los números se combinan aparecen también los artificios de los cálculos y las sutilezas algebraicas al rey el harit dijo hijo de modad se presentó cierto día un mago que afirmaba podía leer en la arena el destino de los hombres hace usted cálculos exactos le preguntó el rey y antes de que el mago despertase del estupor en que se hallaba el monarca añadió sí no sabe calcular de nada valen sus previsiones si las obtienen por cálculo dudo mucho de ellas aprendí en india un proverbio que dice hay que desconfiar siete veces del cálculo y cien veces del matemático para poner fin a esta desconfianza sugirió el vizir vamos a someter a nuestro huésped a una prueba decisiva y diciendo eso se alzó el cómodo cojín y cogiendo delicadamente abremis por el brazo lo llevó ante uno de los miradores del palacio se abría el mirador hacia el segundo patio lateral lleno en aquel momento de camellos qué maravillosos ejemplares casi todos parecían de buena raza pero vi de pronto dos o tres camellos blancos de Mongolia y varios karens de pelo claro se dice en árabe se diría karens pero no importa podemos leer en español bueno dale Luz María ahí tienes dijo el vizir una una bella recua de camellos que compré ayer y que quiero enviar por presente al padre de mi novio exactamente sin error cuántos son podrías indicarme su número y el vizir para hacer más interesante la prueba dijo en secreto al oído de su amigo y decir el número total de animales que había en el abarratado corral yo me asusté ante el caso los camellos eran muchos y se confundían en una agitación constante si mi amigo cometiera un error de cálculo nuestra visita al vizir habría fracasado lastimosamente pero después de recorrer con la mirada aquella inquietante aquella inquieta califa el integrante Beremis dijo señor vizir según mis cálculos hay ahora en este patio 257 camellos exactamente confirmó el vizir acertó el total es realmente 257 que limet uachat y como logró contarlos tan deprisa y con tanta santitud preguntó con curiosidad incontenible el poeta y es muy sencillamente explicó Beremis contar los camellos uno por uno sería sería mi mi tarea sin interés una bagatela sin importancia para hacer más interesante el problema decidí el problema procedí de la siguiente forma conté conté el primero todas las patas y luego las orejas encontré de este modo un total de 1547 41 a este total añadí y dividí el resultado por 6 hecha esta pequeña división encontré el cociente exacto 257 por la gloria de cala de la de la cava eso es una piedra que hablan los musulmanos la cava si exclamó el vizir con alegría que original y fabuloso es todo esto quien iba a imaginarse que este calculador para complicar el problema y hacerlo más interesante iba a contar las patas y las orejas de 257 camellos y repitió con sincero con sincero entusiasmo por la gloria de la cava he de aclarar señor vizir añadió que los cálculos se hacen a veces complicados y difíciles por descuido o por falta de habilidad de quien calcula una vez el el coi en persia cuando vigilaba el rebaño de mi amo pasó por el cielo una bandada de mariposas un pastor a mi lado me preguntó si podía contarlas hay 856 respondí 856 exclamó mi compañero como si hallara como si hallara exagerado aquel total solo entonces me di cuenta de que por error había que por error había contado no las mariposas sino las alas hecha la correspondiente división por dos encontré al fin el resultado cierto al oír el relato de este caso el vizir soltó una sonora carcajada que sonó a mis oídos como música deliciosa en todo esto dijo muy serio el poeta Isid hay una particularidad que escapa a mi raciocinio la división por seis es aceptable pues cada camello tiene cuatro patas y dos orejas y la suma de cuatro más dos es igual a seis luego dividiendo el total hallado hallado suma de patas y orejas de todos los camellos o sea en 1541 por seis obtendríamos el número de camellos no comprendo sin embargo por qué añadió un uno al total antes de dividirlo por seis nada más sencillo respondió Beremis al contar las orejas noté que uno de los camellos tenía un pequeño defecto le faltaba una oreja para que la cuenta fuera exacta había que sumar uno al total y volviéndose y volviéndose al vizir le preguntó sería sería indiscreción o prudencia por mi parte preguntaros o vizir cuántos años tiene la que ha de ser vuestra esposa de ningún modo respondió sonriente el ministro Astir tiene 16 años y añadió subrayando sus palabras con un ligero tono de desconfianza pero no veo relación alguna señor calculador entre la edad de mi novia y los camellos que voy a ofrecer como presente a mi futuro cegro solo deseaba reflexionó Beremis hacerle una pequeña sugerencia si retira usted de la de la califa es camello efectuoso del total de 250 efectuoso el total será 256 y 256 es el cuadrado 16 esto es 16 veces 16 el presente ofreció al padre de la encantadora Astir tendrá de este modo una perfección matemática al ser el número total de camellos igual al de camellos igual al cuadrado de la edad de la novia además el número 256 es potencia exacta del número 2 que para los antiguos era un número simbólico mientras que el número 257 es primo estas relaciones entre los números cuadrados son de buen augurio para los enamorados hay una leyenda muy interesante sobre los números cuadrados deseas oírla con mucho gusto respondió el vizir las leyendas famosas cuando están bien narradas son un placer para mis oídos y siempre estoy dispuesto a escucharlas tras oír las palabras lisonjeras del vizir el calculador inclinó la cabeza con gesto de gratitud y comenzó se cuenta que el famoso rey Salomón para demostrar la finura y sabiduría de su espíritu dio a su prometida la reina Saba la hermosa Belquiza una caja con 529 perlas porque 529 se sabe que 529 es igual a 23 multiplicado por 23 multiplicado por 23 y 23 era exactamente la por un segundo que creo pasé demasiado la de la reina exactamente espero que perdí de la edad de la reina 23 era la edad de la reina en el en el caso de la joven Astil el número 256 el número 256 sustituirá con mucha ventaja al 529 todos miraron con cierto espanto al calculador y este con tono tranquilo y sereno prosiguió vamos a sumar las cifras de 256 obtenemos la suma de 13 el cuadrado de 13 es 169 vamos a sumar las cifras de 169 dicha suma es 16 existe en consecuencia entre los números 13 y 16 una curguesa relación que podría ser llamada amistad cuadrática realmente si los números hablaran podríamos oír el siguiente diálogo el 16 diría el 13 quiero rendir un homenaje de amistad amigo mi cuadrado es 256 y la suma de los cuarismos de este cuadrado es 13 y el 13 respondería agradezco tu gentileza querido amigo y quiero responderte en la misma moneda mi cuadrado es 169 y la suma de los guarismos de ese cuadrado es de 16 me parece que justifique cumplidamente la preferencia que debemos otorgar al número 256 que se por sus singularidades al número 257 es curiosa su idea dijo de pronto el vizir y voy a ejercitarla aunque pese sobre mí a la acusación de plagiar al gran salomón y dirigiéndose al poeta de Sid le dijo veo que la inteligencia de este calculador no es menor que su habilidad para describir analogías e inventar leyendas muy acertado estuve cuando decidí convertirlo en mi secretario sentí tener siento tener que deciros ilustremizar replicó ver a mí que sólo podré aceptar su honroso ofrecimiento si hay aquí alguien si hay aquí también lugar para mi amigo jantade maya el patali que está ahora sin trabajo y sin recursos quedé encantado con la delicada gentileza del calculador procuraba de este modo atraer a mi favor la valiosa protección del poderoso vizir muy justa esta petición condescendió el vizir el vizir de compañero jantade mal maya quedará ejerciendo aquí las funciones de escriba con el sueldo que le corresponde acepté sin vacilar la propuesta y expresé y expresé luego al vizir también al bondado sobre mí mi reconocimiento muy bien entonces escucho escucho los comentarios de este capítulo ¿qué les pareció este capítulo? este capítulo fue un poco diferente a los otros básicamente lo que lo que estábamos viendo era la habilidad del hombre que calculaba para hacer una cosa para hacer una cosa importante una cosa muy importante que los físicos deben de tener siempre esa habilidad una habilidad muy importante ¿cuál creen ustedes que es? ¿qué dirían ustedes? ¿qué estaba haciendo el hombre que calculaba Beremí Samir a lo largo del capítulo no solamente cuando estaba contando orejas y piernas y piernas no patas más bien ¿qué estaba haciendo? ¿qué creen ustedes? ¿que estaba entrenando la habilidad? no estaba dando algo observen qué es lo que él hacía cuando estaba jugando con los números con el por ejemplo 16 al cuadrado 256 23 al cuadrado 569 13 al cuadrado 169 ¿qué estaba haciendo? ¿le estaba encontrando? ¿encontrando patrones? exactamente muy bien mi querido agua chica encontrando patrones esa era la respuesta yo cuando era niño era una persona que estaba obsesionado con los patrones todavía me obsesionaban los patrones los patrones son muy importantes porque los patrones también nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra capacidad para abstraernos eso es importante la capacidad para nosotros abstraernos la abstracción es muy importante es súper importante para los físicos porque existen algunos contextos en donde nosotros no podemos explicar una realidad las herramientas que tenemos disponibles pero nos podemos abstraer un poco crear nuevas herramientas que de pronto no tengan que ver nada con la realidad y mediante esas nuevas herramientas podemos explicar el mundo entonces encontrar patrones es muy importante una de las cosas que nosotros vamos a hacer cuando yo ya felizmente les pueda asignar algunos ejercicios es que vamos a buscar patrones lo que vamos a hacer mañana es mañana vamos a intentar trabajar un poco con la potenciación con los logaritmos y con las raíces vamos a ver también algo de geometría vamos a ver cómo las matemáticas se relacionan con la geometría de alguna forma la geometría es el estudio de las formas de la tierra como las formas y el álgebra guardan una relación muy sacrosanta y vamos a ver cómo establecer un patrón para yo poderlo expresar algebraicamente ese es uno de los ese es uno de los aspectos más esperados del taller que quiero hacer con ustedes vamos a ver también por ejemplo si nosotros no quisiéramos hablar de álgebra cuando hablamos de factorización no quiero hablar de álgebra quiero hablar de otra cosa cuando nos hablan de álgebra nos asustamos uy álgebra etcétera qué tal si en vez de hablar de álgebra cuando nos referimos a factorización y a productos notables yo les digo a ustedes voy a dibujar formas pensemos en alguna forma pensemos en un círculo en un óvalo en un cuadrado en un triángulo será que eso me permite a mí hacer álgebra de alguna forma cuál es la relación que existe entre la geometría y el álgebra y vamos a comenzar a explotar esa relación vamos a ver el hombre que calculaba en este otro capítulo siete que lo leeremos mañana entonces a qué aventuras se enfrenta de nuestra visita al soco de los mercaderes Beremis y el turbante azul el caso de los cuatro cuatros el problema de los cincuenta dinares Beremis resuelve el problema y recibe un bellísimo obsequio y también mañana entonces estaríamos enfrentándonos al capítulo ocho donde Beremis diserta sobre las formas geométricas de nuestro feliz encuentro con el jeque Salem-Nasir y con sus amigos los criadores de ovejas Beremis resuelve el problema de las veintiuna vasijas y otro que causa el asombro de los mercaderes como se explica la desaparición de un dinar de un dinar de una de una cuenta de treinta listo entonces mañana nos volveremos a ver vamos a hablar de vamos a leer el capítulo siete el capítulo ocho vamos a hablar de los patrones que hay en las potencias los patrones que hay en los logaritmos los patrones que hay en las raíces cuadradas raíces cúbicas etcétera algo muy bonito vamos a hablar del triángulo de pascal porque el triángulo de pascal es tan interesante vamos a hablar también por ejemplo de los patrones que hay en las tablas de multiplicar que patrones hay en las tablas de multiplicar y finalizamos con los patrones que hay en los casos de factorización pero esos son patrones que inventamos bueno chicos muchas gracias por su atención y entonces nos vemos mañana a las once listo bueno creo que mañana nos vemos a las once a las diez o tendrás una otra reunión a las once mañana a las once a las once bueno bueno nos vemos en punto listo muchas gracias Luz María gracias profe gracias profe nos vemos gracias profe chao